Eres bien bonita, pero mentirosa, me extrañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa, me extrañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¡Arriba señores! Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con lo que pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con lo que pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y nos vamos a la catarata del chocolate Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con lo que pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena atención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres bien bonita, edición Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Muchas gracias, Mazamari Muchas gracias, Bibi Dices te quiero, te quiero, mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena atención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero, mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena atención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero, mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena atención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices de que no, de que no mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena atención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Y qué bonito se goza! ¡Aquí sí todo más! Y seguimos gozando Señoras y señores Vamos a bailar en esta noche Feliz cumpleaños, Jason Feliz cumpleaños, barbidos ¡Buenos bebidí! Y nos regresamos a Monterrey ¡Cállale la piel! Así con jugo Y así con jugo Con jugo de naranja Llegaremos Hacia el evento del gato Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Hay muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Bailar y sueñar Bailar y sueñar Bailar con teta ¡Qué bonita se ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Oye muchachita no seas celosa Oye muchachita no seas celosa ¡Epa! 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 Los turos Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Ay muchachita no seas celosa Ay muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Bailar y sueñar Bailar y sueñar Bailar con teta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Bailar y sueñar Bailar con teta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita También los pies ¡Está muy listo Producciones! No me hagas estas bromas ¿Y dónde está la gente más alegre? Con la mano para arriba Arriba, 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 arriba ¡Esta es una fiesta señores! ¡Así lo gozamos! ¡Así lo disfrutamos en esta noche! A los bosques yo me interno A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que es hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que es hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvidé el mal que me acechió? Si acá distante me toco el pecho La rinda me déle más y más ¡Y en la distancia te quiero más! ¡Por la distancia te aturo más! Perdonaría a cualquier ofensa Perdonaría a cualquier ofensa Pero lo verde jamás, jamás ¡Y en la distancia te quiero más! ¡A los bosques me interno y yo! ¡Y en la distancia te quiero más! ¡Y en la distancia te quiero más! ¡Por la distancia te aturo más! Perdonaría a cualquier ofensa Lo bueno que me dijo Lo bueno que me dijo que solamente eran Cinco horas de viaje Nada más Cinco horas multiplicado por cuatro Y el día de mañana Loquito está en Carapongo Está haciendo filmaciones virtualmente La tierra de mis amores Es dulzura llena de amor Es dulzura llena de amor Sus calles y motelindos Llenos de felicidad Sus calles y motelindos Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad, hombre, llenos de felicidad La tierra linda de mis amores Llenos de felicidad, 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 juro Llenos de felicidad La tierra linda de mis amores Mazamari Sativo, La Merced, Chanchamayo Villarrica Para los amigos en Lima La tierra de mis amores, la tierra de mis amores En dulzura llena de amor, en dulzura llena de amor Sus calles y montes lindos, llenos de felicidad Sus calles y montes lindos, llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad, llenos de felicidad, hombre Llenos de felicidad, la tierra linda de mis amores Llenos de felicidad, 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 hombre Llenos de felicidad Y nos vamos a las cataratas Arcoiris Que solamente tiene un color Nos dijeron 15 minutos Y nuestro chofer turístico Se demoró casi dos horas Vive la vida, goza la vida Feliz cumpleaños, Jackson Felicidades 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 Felicidades